En esta ocasión haremos esta flor grabada fácil de hacer que nos servirá para otras manualidades. Estos son los moldes que nos servirán para realizarla. Con ayuda de un palillo los marcamos sobre foamy y los recortamos. Como siguiente paso vamos a grabar los pétalos, para eso utilizaré una latita de conservas a la cual le pondré tul, lo coseré por la parte de abajo, retirándolo perfectamente, le pongo una cinta también para que quede bien restirado. Ponemos a calentar el foamy sobre la plancha, ya que esté listo lo pasamos al grabador y con ayuda de los dedos vamos haciendo presión en cada uno de los pétalos para que se quede grabado. Esta es la manera en que nos va a quedar el pétalo. Nuestro siguiente paso será cortar el molde más chico hasta el centro y uno de los pétalos le vamos a quitar la ondita porque vamos a empalmar nuestro molde, ponemos silicón y pegamos. Esto es en el molde más pequeño. Vamos a utilizar pintura de un color contrastante y con un pincel de cerda dura, poniéndole muy poca pintura vamos a pintar los pétalos de una manera suave para que la pintura nos ayude a que se vea más el grabado de la flor. Cortaremos un círculo de aproximadamente 1.8 centímetros y lo ponemos sobre la plancha para que tome forma. Este va a ser el centro de nuestra flor y yo lo hice de un color contrastante. Aplicamos pegamento en el centro de los pétalos más grandes y pegamos los pequeños. Acomodamos de manera que queden intercalados los pétalos ponemos silicón en el centro y pegamos el centro de nuestra flor. ¿Ven qué fácil ha sido la flor que hicimos en este video? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!